...energía. Bueno, a ver, peluchos los reyes, hoy han regalado muchos, muchísimos, pero peluches para animales de verdad solo han dejado en el zoo de Valencia. Así son ellos, a veces pasan por donde uno se lo espera, como por la jaula del elefante. Marta Medina. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues sí, los reyes magos de Oriente no solo han traído regalos para los niños, sino también para los animales. Por eso hoy es un día muy especial aquí en el Bioparc Melchor, Gaspar y Baltasar. Han dejado muchas sorpresas para todos ellos y es que según nos han contado los cuidadores, los animales se han portado muy bien este año. Así los leones, las hienas, elefantes, gorilas y chimpancés ya han podido abrir sus regalos y a estas horas, como veis, continúan disfrutando de ellos. ¿Y qué les han traído sus majestades de Oriente? Pues juguetes, peluches y sobre todo comida. Sin duda, una bonita sorpresa tanto para los animales como para los visitantes que están disfrutando de un agradable Día de Reyes. Así han recibido los elefantes del Bioparc sus regalos de Reyes. Muy divertido. Muy bien, muy bonito. Me ha gustado mucho. Melchor, Gaspar y Baltasar han querido premiar a los animales por su buen comportamiento. Nuestro objetivo siempre es su máximo bienestar y prepararles un día especial con sorpresas, con regalos, con lo que más les gusta realmente, pues nos apetece mucho. Ha habido sorpresas para todos. Peluches para las hienas y también para los leones. Aquí el macho ha sido el primero en abrir su regalo. Son comportamientos sociales que son naturales en ellos, es instinto. Entonces, como habéis visto, el león es el primero, luego deja las hembras, los elefantes van cuidadosamente. Y los chimpancés abordaban así de contentos sus presentes. Han roto los regalos tirándose encima. Pero los animales no han sido los únicos sorprendidos esta mañana. Sí, porque no lo ves normalmente. Ha estado muy bien. Como han abierto los regalos ha sido muy gracioso. Perfecto. Es un día especial para los niños y la verdad es una sorpresa que nos hemos encontrado de casualidad. Me ha sorprendido mucho porque no sabía que los animales podían abrir regalos. Una experiencia única y mágica que solo podían hacer realidad sus majestades los Reyes Magos de Oriente.